Hola, bueno, en específico este video tiene por objeto continuar los otros dos videos que hemos tratado acerca del marco teórico. Este es un video completamente opcional porque lo que tiene por objeto es que ustedes refresquen la idea de cómo se cita a través del formato APA. Miren, me voy a atrever para ello a utilizar un articulito que escribimos para la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior y que se publicó hace ya dos años. Es acerca del uso de las enciclopedias electrónicas libres en las instituciones de educación superior, en específico Wikipedia. Entonces, para eso, pues vamos a empezar aquí y vamos a ver cómo es una cita textual. Fíjense. Aquí, literalmente, si ustedes ven, dice, la Wikipedia se define como, comillas, una enciclopedia libre y políglota se cierra en comillas. Y después, cito la fuente. Las comillas indican que esta es una cita extraída literalmente de donde yo la encontré así como estaba. Es decir, el autor así puso con estas palabras esta cita. Mi sugerencia es que cuando sea de un libro, por favor, o de un artículo, de un paper, de algún journal, por favor, al final de que le pongan Wikipedia, coma, bueno, el nombre, el apellido del autor, coma, el año, le ponen, por favor, la página específica de donde lo sacaron. Es decir, coma, p.p de página, y ponen la página 22, o pp22-23, ¿no? Eso es para que la persona que lo lea, si lo quiere consultar y corroborar, lo pueda encontrar. Luego, fíjense, aquí hay algo interesante. Esto también es una cita textual. Dice, en este sentido, su fin es, se abre comillas, proveer una fuente global libre, viene una cosa rara, tres puntos, y enciclopédica. Es decir, verificable e imparcial de fuentes para todas las personas en su propio lenguaje. Estos tres puntos que aquí puse, lo que significan es específicamente que entre libre, la palabra libre y la palabra y enciclopédica, existen una serie de palabras o enunciados que yo omití. Entonces, es importante cuando ustedes citen algo textual y de repente omitan algo, pongan este, esta comilla, esta, digo, este paréntesis, tres puntos y el otro paréntesis. Cuando ustedes quieren agregar algo específico, por ejemplo, proveer una fuente global libre, coma, amena, ¿no? Lo estoy inventando tal cual. Fíjense, lo que deberían de hacer es algo así. Voy a copiar esto para ponerles el ejemplo. Entonces, imagínense que yo tengo aquí esa cita, ¿no? Y lo que yo quiero hacer es tal cual agregar una parte de mi cosecha. Como no es ético agregar algo de mi cosecha y atribuírselo a este autor, Riel, ¿no? En específico, lo que se tendría que hacer es poner así. Esto sí lo dijo Riel. Si yo quiero agregar algo en específico, aquí le tendría que poner esto, fíjense. Entonces, este tipo como de corchete, le agrego literalmente lo que le quiero escribir. Esto significaría que la persona que me esté leyendo entendería que esto en específico, la coma, espacio, confiable, coma, es algo que yo agregué de mi cosecha. No pasa absolutamente nada. Simplemente significa que cuando ellos consulten a Riel, van a encontrar estas frases, pero con esto agregado, ¿no? Y como les dije, es importante poner la página. Entonces, por ejemplo, aquí yo le pondría página 33. Digo, estoy inventando, ¿no? Bueno, después fíjense qué pasa. Aquí abajo dice, el fin de la Wikipedia es dar diversión entre entretenimiento a los contribuidores. Dice, Jimmy Wales, fundador de la Wikipedia en Fallis, 2008. Es decir, como se acuerdan en el video pasado, el autor primario, el que primero habló acerca de esta idea fue Jimmy Wales. Sin embargo, yo donde lo encontré fue en este artículo de Fallis en 2008. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Estoy poniendo Jimmy Wales, y esta es como una cotación, fundador de la Wikipedia, en Fallis 2008. Si ustedes encontraran, por ejemplo, dieran una cita de Piaget en otro autor, tendrían que poner Piaget en Coll, de César Coll, ¿no? Coma 2009, ¿no? Y así lo tendrían que citar. Luego, ¿qué es lo que pasa cuando una idea es dicha por varios autores? Fíjense, por ejemplo, la Wikipedia posee una licencia de documentación libre GNU, es decir, que es una creación abierta y gratuita construida por la ayuda de un vasto número de actores de diferentes partes del mundo y que garantiza que el contenido podrá ser copiado, redistribuido y modificado de forma libre. Eso no solamente lo dijo este señor que se llama Anthony, sino que también en la Wikipedia dicen las mismas características sobre la Wikipedia. Entonces, para indicar que dos autores o dos fuentes están hablando de lo mismo, lo único que se hace es que se pone el primer autor, punto y coma y la segunda fuente u autor, ¿no? Aquí lo importante sería que los autores estuvieran organizados de forma alfabética. Entonces, aquí, por ejemplo, viene Anthony, primero la A y después viene la W de Wikipedia, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando una cita, por ejemplo, fíjense aquí más abajo, cuando yo no estoy haciendo una cita textual de un texto, ¿no? Por ejemplo, aquí. Ahora bien, la tecnología que hace funcionar la Wikipedia es la de un software colaborativo diseñado por Ward Cunningham en 1995. Si bien esta idea se encontraba en el texto de Voss 2005, no es como tal como lo dijo Voss. Entonces, en lugar de ponerlo entrecomillado, lo único que hago es que pongo la idea y al final del texto pongo Voss 2005. Ahora bien, si yo voy a citar algo que sea demasiado largo, vamos a poner, por ejemplo, voy a copiar una parte en específico esto, ¿no? Lo copio y entonces lo pego aquí, ¿no? Si yo quiero citar todo esto que salió de un artículo, entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Pongo, como Medina y Medina 2010, que fue la fecha de publicación, sugirieron y ponen la cita, la copia en la cita, el cual copy-paste, pero como es muy larga, es decir, más de tres, generalmente el APA, la edición anterior decía que más de trece líneas se considera una cita larga, entonces aquí lo que tendría que hacer es reducir la fuente, esta es otra funcionalidad que tenemos aquí en Word de formatos, entonces vamos a hacerlo manual, reducimos la fuente en un punto y lo que hacemos es que la centramos, literalmente así, y nos vamos a la opción de párrafo y le quitamos el interlineado. Perdón, le quitamos el interlineado. Lo que va a pasar es que se hace así pequeñito y después seguimos escribiendo en nuestro formato normal, aquí abajo. Después de lo anterior, etc. Este hecho que nosotros lo pongamos así, que se ponga centrado y sin el espaciado y con una fuente un poco más pequeña, ya indica que es una cita textual, pero es larga, ¿no? Y bueno, para finalizar me gustaría comentarles sobre el uso de figuras y el uso de cuadros. Cuando ustedes van a poner una figura, una imagen, una gráfica o algo así, el término adecuado cuando se utiliza en Papers es figura, no es imagen, foto o ninguna otra. Y cuando utilizan una tabla, que van a poner una tabla, no se pone tabla, número tal, ¿no? Se pone la palabra correcta, es cuadro. Vamos a ver cómo Word aquí nos permite ir numerando las figuras y los cuadros sin mayor problema. Fíjense, cuando yo tengo aquí una figura, pongo clic derecho, viene la opción insertar título. Yo pongo aquí insertar título y entonces me dice, ¿cómo se va a llamar? Pues no es una ilustración, no es una ecuación, es una figura. Yo pongo figura 1, logotipo de Wikipedia. Y ahí ya está tal cual, ¿no? Se pone abajo de la figura, figura 1, logotipo de Wikipedia. Y luego, si viene otra figura, vuelvo a poner insertar título y vean cómo se pone automáticamente la figura 2 para que yo no tenga que llevar en mi cabeza el orden de las figuras. Página web principal o home de Wikipedia. Aceptar. Y se pone otra vez abajo. Y literalmente, si yo después cambio, copio esto y después lo pongo arriba o modifico el orden, no va a pasar absolutamente nada porque aquí, si se dan cuenta, esto es un texto que se llama dinámico. Entonces, automáticamente se va a actualizar. Y yo así no tengo que andar al final de todo escribiendo figura 1, figura 2. Se va a hacer completamente automático. Lo mismo pasa entonces con los cuadros. Pues aquí yo lo único que hago es clic derecho otra vez, insertar título, y en lugar de que sea figura le pongo cuadro. Es cuadro 1 y nombre del cuadro. Y aquí igual hago exactamente lo mismo. Insertar título, cuadro 2 y nombre del otro cuadro. Y lo pongo. Así tal cual. No pasa absolutamente nada. Ahora, generalmente en los textos científicos no se ponen debajo de la figura, sino que se ponen arriba. Entonces, mi recomendación es que esto lo corten y lo peguen arriba de la figura, siempre. O sea, aquí igual lo copiamos y lo ponemos justo arriba de la figura. Bueno, pues eso sería todo para este video. Espero que esto les sea sumamente útil. Gracias.